Bueno, ya llegamos aquí a lo que se llama Ogord, que es el nombre del parque, del parque, no es parque de diversiones, es el zoológico. No tiene parque, es que este es un parque de diversiones, lo que pasa es que tiene su sector, zoológico, su sector, parque de diversiones y su sector de flores. Ah, ahí, obvio que cuando paguemos tenemos que ir ahí, porque ya viene incluido. Ah, es como un teleférico. ¿Cómo? ¿Quiere un sorbete? Nadie, todavía comimos un poquito. ¿Pero a mí tener hambre? ¿Y qué tiene? ¿Podemos comer ahí adentro? Ah, bueno. ¿De 10 mil para arriba? ¿En serio? No, sí, porque hasta el Notework se podía conseguir. Sí, tienen baile, water y cositas así. By the way, ¿no? ¿O by the world? By the world, oh, the world ahí adentro. Azuland. Sí, sí, yo allá del zoológico de Guate no sé, uuuh. Dejan Ogwood. Ogwoodwood. ¿Será que habrá Ogwood en otras partes de Seúl? De Corea, Karin. Porque yo solo vi que decía en techo, en la baja. Ah. Aquí estamos en el otro lado de la ciudad. Pero si este sí como tiene. Siento que no fue mucho tiempo. Ay, qué montón de niños. ¿Los matamos? Niños los encontré. Todos lados. Ah, pero es que esto es un zoológico, ¿verdad? Sí. Sí, yo la última vez que fue al zoológico fue a cuidar niños del colegio. Ay, qué lindos. Mis gordos se durmían de regreso, me tocó, Karin. En El Salvador fue, uuuh. Cuando aún seguía vivo Mandula. Mandula. Y ese día se murió. Ah, y consiguieron otra Mandula. ¿Qué es Mandula? Mandula. Mandula. Un elefante. Ay, sí, nosotros tenemos a la mucositas, que también se murió. Y nos dejaron a la hija. Qué chistoso. Dice, no se cruza, pero igual toda la gente cruza, porque igual como no hay casa. Y nosotros también nos estamos cruzando. Por si no. De inercia. Wow, man. Vale. Qué calor. Qué soy.